Muy buenas a todos amigos y amigos de YouTube, que tal estáis? Soy Charry22 y aquí amigos os trae un nuevo chapter del modo carrera y estáis viendo el partido de vuelta del Europa League que hubo simulado y quedamos 0-0, así que estamos en la final, porque en la ida quedamos 0-2, así que bueno, por eso simuló el partido de vuelta, porque muy mal se tenía que dar la cosa para no pasar y aquí simulando el partido de Premier contra el Aston Villa, 0-3, bueno, Guameyang que sigue en su salsa, Guameyang que sigue en su salsa y ya digo, la Premier está perdida, vale, la Premier está perdida pero estáis viendo la clasificación y el Tottenham está tercero, esto sinceramente no ha habido ni cuenta, lo digo en serio, o sea, tercero el Tottenham, estamos cuartos estamos muy lejos del Manchester United, la cosa como son, o sea, la Champions está bien, pero, a ver, lo malo de la cuarta posición es que tendríamos que jugar ronda previa así que la cosa sería quitarle la tercera posición al Tottenham, que va directamente a la Champions, y bueno, luego ya está el Liverpool y Manchester City que están en lo suyo, están en su salsa, vale, están en su salsa en la lucha por el título, y aquí se venía precisamente partido contra el Tottenham en el campo del Tottenham, que bueno, iba a decir White Hart Lane, pero ya hace tiempo que el campo del Tottenham no es White Hart Lane y madre mía los partidos con el Tottenham, chicos, lo habéis visto en el capítulo anterior, la semifinal de la FA Cup qué partidazo, chaval, yo sinceramente creo que es uno de los partidos más épicos que he jugado en todo modo carrera incluyo el modo carrera de Gomelo, o sea, partido epiquísimo, y aquí se volvía a venir otro partido más con el Tottenham y bueno, aquí ya acojonándome, seis goles en los últimos tres partidos Harry Kane, o sea, Harry Kane estaba ya en modo intratable Harry Kane, que es lo que digo, siempre que jugaba contra él, siempre que me marcaba gol, y qué iba a suceder en este partido volvería a marcar, no? Pues ya lo veréis, ya lo veréis si volvería a marcar o no Harry Kane partido decisivo por la tercera plaza que da acceso a la Champions League de forma directa o sea, ya está bastante claro, cuatro equipos, vale, en plan City, Liverpool, Tottenham y Arsenal pero, claro, es lo que dije antes, no es lo mismo jugar ronda previa que jugar directamente ya la Champions y hombre, el objetivo pues sería ese te pones exquisito, o sea, sí, un poco exquisito, la verdad que sí me pongo exquisito y bueno, el once del Tottenham que era ese, Joris en portería, ahora sí jugaba Joris en Dombele, Boateng Alderbein de Libertongue, en Dombele lateral, me quedo un poco entallado con eso si soco Sergi Roberto, Lucas Moura, Eric Senson y Harry Kane arriba o sea, el equipo de gala básicamente, el equipo de gala del Tottenham iba a tener la primera, ahí está la pelota de Sergi Roberto, Sergi Roberto, Lucas Moura la paró Leno, madre mía Leno mira que siempre le digo el Ter Stegen fake, pero es un porterazo, la verdad, es un porterazo aquí la tuvo, la casito, la paró, Joris, duelo de porteros o sea, duelo de porteros que hubo en este partido pero cuidado el contra, el contra, madre mía no sé hablar chicos, no sé hablar, es que los nervios hacen que no sepa hablar la contra del Tottenham, la pelota de Harry Kane Harry Kane para Lucas Moura Lucas Moura de nuevo para Sergi Roberto Sergi Roberto, lo iba a tener y otra vez Leno, ya digo, duelo de porteros monumental y sinceramente ahí, por lo menos en el FIFA físicamente Leno se me parece muchísimo a Ter Stegen de cara, se me parece a Ter Stegen, tío, las cosas como son y bueno, aquí la jugada del Tottenham de nuevo Leno, ya digo el Tottenham merecía ya marcar es que es así, o sea merecía marcar el Tottenham, pero fijaos, bueno, la que ha hecho Vinicius ahí en Dombele madre mía, en Dombele que sigue buscando a Vinicius la tiene Vinicius la tiene Vinicius la tiene Vinicius la paró Joris es que es lo que digo, duelo de porteros o sea mientras que en el partido de la FIFA Cup hubo un montón de goles este partido se caracterizaba por el duelo de porteros Joris contra Leno, porque vamos paradones de uno, de una portería a otra paradones en todos lados y aquí las pelotas que las seguía teniendo el Tottenham la pelota de Sissoko Lucas Moura la robamos pero nada duró poco tiempo el robo la pelota de seguir teniendo Sissoko Sissoko, cuidado Harry Kane otra vez Leno otra vez Leno ya digo Harry Kane que no podía con Leno eso es bueno, la verdad no podía con Leno Harry Kane y mira que lo estáis viendo los intentos del Tottenham hubo un montón de intentos pero Leno estaba en modo mezcla de Oblak y Ter Stegen o sea, espectacular Leno en este partido bueno, aquí lo voy a saber Wadda, Vinicius otro que se estaba marcando un partidazo Vinicius Vinicius con la pelota ahí fue la arrancada de Vinicius desde para Torreira 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 para Pepe Pepe intentó el regate para Bertongen se va de Bertongen otra vez Joris otra vez Joris ya digo duelo de porteros chicos duelo de porteros también lo digo si Joris hubiese estado en la FA Cup igual el resultado hubiese sido otro si hubiese estado en la FA Cup el resultado hubiese sido otro pero bueno por suerte no estuvo minuto 80 que va a pasar chicos ahí está la contra Pepe que también es un gamo o sea, estoy hablando de Vinicius pero es que Pepe no se queda atrás ahí está Pepe la media vuelta y el gol gol de Pepe minuto 80 o sea el partido más igualado imposible pero al final Pepe desatasca el partido 0-1 minuto 80 o sea prácticamente ya por el final del partido o sea mucho sufrimiento últimamente en los partidos estoy sufriendo muchísimo la verdad estoy sufriendo muchísimo últimamente pero bueno ahí está la media vuelta de Pepe y ahí ya Joris por mucho partidazo que haya hecho ahí Joris ya no podía hacer nada golazo de Pepe 0-1 Pepe que está haciendo muy buena Premier muy buena Premier que está haciendo aquí el Pepón suena muy mal eso pero bueno Premier que se está marcando muy buena 17 goles no está nada mal la Premier que está haciendo Pepe no está nada 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 mal y bueno aquí ya el partido terminándose la iba a tener otra vez el Arsenal ahí está el Arsenal de Gallardo Bellerín de nuevo para Pepe Pepe los minutos finales guiándola completamente Pepe que centra despeja ahí el defensa como puede el rechace Fabián y gol el segundo del Arsenal marca Fabián minuto prácticamente 90 de partido marca Fabián que este es otro este es otro que se está haciendo una temporada de la hostia o sea la temporada de Fabián está haciendo vamos impresionante fue el último fichaje fue el último fichaje del mercado del Arsenal y madre mía menos mal que lo fiché porque ya digo temporadón de Fabián gol ahí que se ha llevado el rebote un poco hombre hay que tener suerte alguna vez en la vida vale gol de Fabián Lloris ahí obviamente no podía hacer nada y ganábamos por segunda vez consecutiva al Tottenham ganábamos por segunda vez consecutiva mira que el Tottenham era la bestia negra o sea esa paliza que nos dio en la caraboca pero ya parece ser que Gallardo le ha cogido un poco la medida ya le ha visto el truco al Tottenham de Mourinho y eso bueno 12 goles que lleva Fabián casi nada para ser medio centro y terminó el partido chicos 0-2 en otra vez iba a decir en Wayhard Lane y pues más cerca más cerca estábamos del tercer puesto bueno y el pobre Harry Kane que por fin no marca Harry Kane es que la noticia era esa por fin no marca Harry Kane después de tres partidos seguidos dándole la turra al Arsenal en este partido no ha mojado a Harry Kane gracias en gran parte a Leno y menos mal menos mal ahí está 0-2 en los últimos minutos a máxima igualdad y ahí la rueda de prensa post partido de Gallardo con toda la alegría claro que sí es que es normal que se alegre es normal que se alegre y las preguntas que no me acuerdo de qué fueron bueno Alexandro preguntando por Alexandro que sigue en plena forma conviene su atención en el partido de hoy y no me acuerdo que dije creo que puse se merece todos los elogios me parece a mí que puse eso o no me acuerdo sí 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 se merece todos los elogios es lo que digo chicos hay que tener la moral alta la moral alta o sea la moral como el alcoñano básicamente porque es que ya digo luego se nota luego juegas y se nota y luego no sé si en las simulaciones se notará especialmente o no pero ya digo se nota bastante aquí feliz con tu equipo pues pues sí la verdad Gallardo muy feliz o sea está el Arsenal en un estado de forma que cuidado o sea con Wenger lleva años años sin estar así bueno con Wenger con Emery y con bueno con todo el mundo básicamente el Arsenal lleva mucho tiempo sin estar en un estado tan dulce así que se agradece la verdad que se agradece el trabajo que está haciendo Gallardo espectacular espectacular y que ha aparecido el encuentro pues que nadie debería dudar del Arsenal básicamente nadie debería dudar del Arsenal el Arsenal tiene un equipazo no va a ganar la Premier eso es verdad no va a ganar la Premier pero a grandes cosas este equipo está para grandes cosas y se está demostrando se está demostrando partido contra el Watford última jornada de Premier última jornada de Premier 2 a 0 marca Jutzodoy marca Fabián y cuidado que lo estáis viendo se lesionó un tití se lesionó un tití y cuidado que se viene ahora una final se viene final del FA Cup que se va a venir en este vídeo bueno el dineral que nos ha dado por la Premier espectacular y 4 semanas lesión de un tití lesión muy importante ¿vale? lesión muy importante porque ya digo se pierde pues los partidos importantes bueno aquí el tío este pesado un pesetero de cojones la verdad pues es lo que digo se pierden muchos partidos importantes un tití y bueno aquí la rueda de prensa previa a la final de la FA Cup contra el Wolves el Wolves que nos enfrentamos recientemente al Wolves y empatamos no pudimos ganar al Wolves y efectivamente y están preguntando por Samuel un tití esa baja porque ya digo un tití era titularísimo era titularísimo en el eje central pero al final pues esa lesión en la última jornada ¿cómo se puede tener tan mala suerte? pues lo que me pasa a mí la verdad ¿cómo jugar sin un tití? porque cada partido es distinto no es imprescindible plantilla con mucha calidad pues básicamente me voy a decantar por la última me voy a decantar por plantilla de mucha calidad pero ya digo ya lo voy diciendo yo que lo voy a anotar seguramente voy a anotar seguramente la baja de un tití y ya digo no sé a quién poner todavía porque lo voy a jugar en vivo ¿vale? voy a jugar en vivo el partido pero no sé vais a enfrentaros a Wolves en esta final una final muy complicada ¿cómo vais a gestionar el cansancio? bueno los jugadores están básicamente como una rosa así que tampoco pero bueno están tan cansados como nosotros hemos trabajado duro esa respuesta me convence esa respuesta me convence hemos trabajado muy duro hemos llegado a la final ya digo hemos terminado el Tottenham y al Manchester United o sea precisamente la copa un paseo no es que haya sido precisamente un paseo no es que haya sido en el último partido se hiciste con una victoria clara no sé si dice el partido entre el último partido contra el Wolves pero ya digo fue un empate o sea no fue una victoria pero bueno yo creo que se referirá al último partido en general la verdad que sí ya estamos con la bola muy alta vamos a machacarles y ya está vamos a hacer lo que se pueda y a tomar por ti se viene el partido chicos se viene y ahí está se viene efectivamente el partido contra el Wolves bueno ahí están los jugadores del Wolves como la tocan chicos como la toca el Wolves que ya me acuerdo del equipo que tenía y tiene muy buen equipo se nota que en la Premier se maneja pasta se maneja guindilla porque ya digo tiene un muy buen equipo el Wolves y el Wolves creo que en la vida real no es un equipo no sé si es de Europa en plan se suele meter en la Europa League o qué bueno creo que sí creo que sí creo que está en Europa League en la vida real y ya digo estadio de Wembley mismo estadio donde jugamos contra el Tottenham exactamente el mismo nos dio suerte al final y ahí está el trofeo chicos primer título de la temporada que puede ser primer título de los dos porque estamos en dos finales pero bueno ahí está eliminamos al Tottenham eliminamos al United y eliminamos al Brighton mientras el Wolves pues eliminó al Cardiff eliminó al Newcastle y bueno no ha llegado a haber el último equipo vale pero a ver lo que quiero decir que tuvo un mejor camino el Wolves que nosotros es decir que tuvo un mejor camino y aquí chicos ahí está 11 de gala juega Fabián juega Pepe juego a Millán juega Vinicius aquí ya digo aunque sea copa pero hay que ir con todo bueno ahí está el 11 del Wolves está Minamino está João Moutinho está Berardi está Salanoglu bueno Salanoglu cuidado con Salanoglu está Raúl Jiménez también y 5 defensas no me jodas tío o sea no me jodas 5 defensas me está poniendo el Wolves me lo estás diciendo en serio juega con 5 defensas chicos 5 defensas pues no sé no sé cómo se va a dar la cosa con 5 defensas pero bueno vamos a intentarlo vale vamos a intentarlo nosotros bueno el 11 lo vais a ver ahora el 11 del Arsenal de Gallardo en busca de su primer título ahí está Leno Bellerín Mustafi Holdin no está un titi Tierney Torreira Valverde Fabián Pepe o Bamellán Vinicius o sea ya digo salvo bueno es que prácticamente todos los titulares Alexandro tampoco está porque está un poco cansado vale está un poco cansado Alexandro pero es que prácticamente los titulares o sea todos los titulares ahí está la arenga la arenga chicos primer título de la temporada de Canaciosi vale ay que Canaciosi primer puñetero título a ver cuidado que la va tocando el Wolves cuidado que la va tocando el Wolves joder no consigo robarla chicos los rebotes no suelo tener suerte vale no suelo tener suerte en los rebotes cuidado la pelota que la toca mucho la toca mucho Jiménez el primero primero chicos primer gol del Wolves malca malca para el cochino ahora marca el mexicano marca Raúl Jiménez empezamos perdiendo madre mía que mal hemos empezado empezamos perdiendo muy buena jugada el Wolves las cosas como son y mala pinta la cosa a ver venga la contra puede ser muy buena trota de Torreira Torreira el pajarito el pajarito para Aubameyang Aubameyang que tiene a parecer de este partido venga Aubameyang se va Aubameyang madre mía la velocidad Aubameyang la velocidad Aubameyang no lo coge nadie Aubameyang Aubameyang empate empata Aubameyang empata Aubameyang madre mía que partido 13 minutos de partido y ya dos goles marca Aubameyang y la velocidad Aubameyang Aubameyang lo sigo diciendo se va a ir al Paris Saint Germain de que termine la temporada se va al PSG pero madre mía el central es que ya digo no ha podido coger Aubameyang y eso que también lo recuerdo le está bajando la media le está bajando la media Aubameyang pero ya digo Aubameyang se la suda completamente que es que derechazo ha metido ahí y empate uno hay partido todavía menos mal Gallardo aplaudiendo Gallardo que ya sabéis que el rollo que tiene como Aubameyang bueno ya parece que está mejor la cosa pero bueno se lleva mal hasta hace poco y bueno gol Aubameyang cuidado la robamos bien el pajarito buen robo del pajarito la pelota de Torreira Torreira está ahí Vinicius solo ay no muy largo tío muy largo pero venga la tiene Vinicius la tiene Vinicius venga líamela por favor Vinicius la lía Torreira fuera fuera Torreira pero si me gusta me está gustando ahora el partido me está gustando ahora el partido teniendo llamas las ocasiones eso está muy bien pero bueno cuidado saca después el Wolves y Patricio no la sigue teniendo el Wolves me cago en la puta la tiene Berardi Berardi no joder si es que no tengo suerte en los rebotes lo sigo diciendo sigue teniendo Berardi a ver si logro robarla no el pase para Raúl Jiménez nace cuerpo cuidado no me gusta la jugada no me gusta la jugada el segundo si antes digo que me gusta el partido si antes digo que me está gustando el partido me cago en la puta gol de Moutinho bueno ahí la celebración con la cámara joder bueno cuidado espérate que se viene el tercero se viene el tercero vale la saca Leno la saca Leno y venga a ver si tenemos la última de la primera parte la tienes que volver a liar como antes la tienes que volver a liar como antes espérate que me la lía la lía la lía claro que sí la lía Obameyang la lía Obameyang dime que haces el segundo dime que lo haces el segundo bueno partidazo Obameyang se la está sacando completamente Obameyang madre mía tío madre mía que sacada de Obameyang lo digo en serio que sacada de Obameyang en serio Obameyang se está sacando el rabo con la defensa del Wolves está sacándose el rabo con la defensa del Wolves doblete de Obameyang y volvemos a empatar del partido y ahora gol psicológico eso sí al final de la primera parte Obameyang otro derechazo que vuelva a dar mi madre mía estoy nervioso estoy nervioso porque el Wolves nos lo está poniendo muy difícil ahora Obameyang se la está sacando eso es bueno se la está sacando Obameyang menos mal que lo he puesto en vez de la casito menos mal que lo he puesto pero bueno ahí está terminó la primera parte ya digo posesión del Wolves mejores tiros mejores pases pero bueno más ocasiones hemos tenido pero ya digo mucha igualdad mucha igualdad está habiendo mucha igualdad madre mía la segunda parte a ver como a ver como pinta esta la segunda parte pero ya digo de momento empate bien buen robo de Torreira madre mía Obameyang si la vuelves a liar es que te como te como todo o sea te como todo Obameyang bueno la haría es que la haría es que no pueden parar Obameyang no pueden parar Obameyang el pase para Torreira Torreira al tiro gol ay fuera de juego me cago en la puta si si de hecho yo creo que si estaba ahí está se ve si claro fuera de juego pero madre mía Obameyang el partidazo que hace a ver cuidado buenísima buen corte ahí venga otra contra otra contra ploto de Obameyang de nuevo Obameyang el pase buenísimo a Vinicius venga Vinicius la tienes que liar tú también la tienes que liar Vinicius el tercero el tercero creo que ha sido Fabián creo que si 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 ha sido Fabián aquí es que buena jugada tanto de Obameyang como de Vinicius especialmente internada muy buena de Vinicius y nos ponemos por delante la final por ahora está siendo ganar la final está siendo ganar esta jugada muy buena Fabián prácticamente solo y es que ya digo es que muy buena jugada de Vinicius buena jugada de Vinicius buena jugada de Vinicius y lo estoy pasando mal con esta final lo digo en serio lo estoy pasando mal su primer gol en la FA Cup de Fabián que temporada está haciendo Fabián en serio madre mía que joder que regate macho ahí cuidado con el Wolves ahora cuidado con el Wolves ahora estoy nervioso cuando está retrocedido pasar para atrás si es para atrás no me importa bueno espérate bueno el pase de Moutinho madre mía el pase de Moutinho en modo Xavi Hernández cuida el centro no me gusta el centro al palo no no me lo creo no me lo creo empate a tres pero el pase que ha hecho Moutinho ahí chaval o sea se ha metido el alma de Xavi dentro de Moutinho como este bueno ahí Gallardo en plan igual que yo cagándose en todo vaya pase de Moutinho chaval que pase de Moutinho y luego también ha dado en el palo no podía dar en el palo y fuera no no podía venga aúba líame la aúba nada la tiene el Wolves cuidado minuto 80 prácticamente minuto 80 de partido partidazo o sea partidazo tremendo final tremenda bueno espérate cuidado el Wolves por favor que no me marque no 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 mano a mano mano a mano cuidado Moutinho paradón de Leno paradón de Leno mogo Ter Stegen o sea madre mía no mano a mano joder que paradón chaval era si marcaba el Wolves yo creo era la final era la final para el Wolves era la final cuidado que estás parado deciden títulos uy la contra la contra buenísima la contra buenísima venga la pelota o Bameyang o Bameyang bueno es un caño me parece ahí pero chaval venga Pepe Pepe te tienes que ir te tienes que ir se va se va se va se va si si venga no lo coges no lo coges a Pepe no lo coges a Pepe no lo coges no lo coges corner tío corner y ya digo madre mía que final chaval que final pero lo sigo manteniendo esa parada que ha hecho Leno mano a mano con Moutinho era la final del Wolves era la final o sea venga la seguimos teniendo venga el pelota a Vinicius Obameyang Rui Patricio de nuevo madre mía ahora duelo de porteros parece para donde Rui Patricio y Obameyang que quiere el hat trick y ojalá lo logre ojalá lo logre bueno se la encontró un poco también hay que decirlo pero venga otro corner se está acabando ya esto tío no sé si tiene pinta de prórroga creo que sí nada la saca el Wolves la saca el Wolves Minamino venga hay que robarla hay que robarla hay que robarla bien Vinicius bueno Vinicius increíble Vinicius venga Chambers venga Chambers el pase para Pepe venga Pepe venga Pepe por favor tiene que ser con esta tiene que ser con esta Pepe Obameyang el cuarto el cuarto la final ya está se acabó el partido chicos se acabó el partido la final Obameyang tenía que ser espera al final me voy a arrepentir del fichaje del fichaje de Mbappé al final me arrepiento madre mía hack trick do Obameyang y yo daba por hecho lo estoy pasando mal lo digo en serio lo estoy pasando mal daba por hecho que iba a haber prórroga daba por hecho que habría prórroga pero al final gol do Obameyang y madre mía tío madre mía que sufrimiento 6 goles de Obameyang en la eficaz hack trick do Obameyang y me estoy acordando del paradón de Leno me estoy acordando del paradón de Leno bueno se va Vinicius partidazo de Vinicius o sea el robo de Vinicius en la jugada pero bueno minuto 90 ya a ver muy mala suerte tengo que tener bueno voy a hacer la guarra vale voy a hacer la guarra cambio defensivo voy a poner pues Alexandro voy a poner Alexandro seguramente Alexandro por Tierney y a tomar por culo cambio defensivo minuto 90 y ya aguantar 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 pero madre mía a ver voy a decir un comentario made in Maldini vale comentario made in Maldini pero lo que es el fútbol chicos lo que es el fútbol la tuvo el Wolves minuto creo que era el 80 y pico o por el 80 casi mano a mano para donde Leno y al final las cosas como son es el Arsenal el que está por delante pero bueno no sé cuánto ha añadido tío no lo he visto no lo he visto y no sale no sé cuánto ha añadido pero cuidado la última del Wolves la última del Wolves y ven que por favor no fuera y yo creo que ya está se acabó a tomar por culo campeones del FA Cup campeones madre mía qué final chavales qué final tío qué final y mira que el Wolves es lo que digo no es ni el Tottenham no es el Manchester City no es el Liverpool pero qué final nos ha dado el Wolves chaval qué final tío bueno Obameyam manos de match indiscutible y primer título del Arsenal de Gallardo chicos primer título ya digo cuando entreguen la Copa me voy a callar cuando entreguen la Copa me voy a callar esto para disfrutarlo en vivo ¿vale? cómo me gustan los papelillos cómo me gustan los cañones de luz cómo me gusta la alegría cómo me gusta la fiesta ahí los tienen en lo alto del podio preparados para recibir el trofeo que les acredita como los mejores que les acredita como los campeones cógelo el capitán lo mece lo baja una, dos y tres arriba son campeones campeones oe, 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 oe ya tienen el título en sus manos ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición se van a la esquina allí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada va por vosotros Crash va por esa afición que siempre a las duras y a la armadura le acompañó el título al aire son los campeones y ahora llega el momento el momento más esperado el de la foto del equipo campeón seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos y rueda de prensa pospartido de Gallardo bueno, Gallardo contentísimo obviamente o sea primer título ¿cuánto hace ya en serio? ¿cuánto hace que el Arsenal no gane el título? bueno, el rendimiento del Arsenal ha sido increíble a ver si es un partido descomunal o se lo habéis sacado completamente es lo que ha dicho el periodista palabras de suave palabras de suave desde el periodista y nada podría haber impedido en nuestra victoria o sea es que yo lo siento por el Wolves ¿vale? yo lo siento por el Wolves pero es que ¿cuánto tiempo lleva el Arsenal? ¿cuánto tiempo llevaba sin ganar un título? ¿cuánto tiempo llevaba el Arsenal sin ganar un título? bueno, a pesar de la victoria no ha hecho ni puta gracia la pregunta bueno, es que a ver no hace gracia la pregunta pero es que también es verdad las cosas como son se ha notado la baja de un título o sea, se ha notado la baja de un título y es que ya digo las pocas que ha tenido el Wolves tres goles es que es así es así o sea, se ha notado la baja de un título y es así bueno, preguntando por Fabián Fabián que ha marcado se ha marcado el tercer gol ha hecho un partidazo pues se merece todos los elogios pondría yo yo creo que sí se merece todos los elogios es así y madre mía qué final chavales no me recupero es que no me recupero qué final chicos qué final tremenda y chicos se viene para despedir el vídeo rueda de prensa final de Europa League la vais a ver el próximo capítulo vale final contra el Borussia de Dortmund sin un titi vuelvo a repetirlo sin un titi vais a enfrentarnos al Dortmund en esta final muy complicada porque la verdad que sí el Dortmund hombre el Dortmund es un equipaje esta final yo tengo la sensatez de que lo voy a pasar mal también aquí lo he pasado mal contra el Wolves aunque menos mal que al final hemos ganado pero yo creo que aquí contra el Dortmund no sé bueno de hecho están relacionando dado el reniño el resultado contra el Wolves recientemente cuál es la sensación respecto a la final no nos afecta no nos afecta venga no nos afecta pero ya digo veremos veremos estoy nervioso tío estoy muy nervioso o sea se viene capitulazo se viene capitulazo en el próximo el equipo encadenó resultados muy dispares en los últimos encuentros que dispare que dice o sea vamos a ver venimos de ganar una final que coño bueno el periodista del chiringuito Edu Aguirre vale ha sido Edu Aguirre el que ha hecho la pregunta no hay que hacerle caso vale no hay que hacerle caso ya verás de lo que somos capaces que ya digo no sé por qué está diciendo esta mierda no sé por qué pregunta esta mierda pero bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí vale se viene partidazo se viene final de Europa League en el próximo capítulo así que un saludo chicos chao